Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después al baile Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza Un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave suavecito Si me despegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Pasito a pasito Suave suavecito Muchacha Nos vamos pegando Nosotros en Canarias Quiero provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Cuanto corto Le queda bien Combinado con su lipstick Color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila Están los dioses La quieren ver Ya no perderé Más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina Está llena de vida Sube las dos manos Daré pa' arriba Donde están las solteras Y la que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Me gustó Me gustó Me gustó La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento Baby, I'm sorry La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento I'm at the door I'm at the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up Baby, I'm sorry your time's up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby I'm all done Man it hurts so bad Man it hurts so bad 11 de la noche y todavía no contesta 1 de la mañana y todavía no hay respuesta 12 de la mañana me dice que está dispuesta Y 13 de la mañana y yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que el cuarto huele a cristalmión Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que el cuarto huele a cristalmión Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apaguen No lo dejes que te apaguen No lo dejes que te apaguen Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristalmión Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Y cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristalmión Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que te apaguen No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Y yo bailo con el amor ¡Livúrcame! Yo estaba en la disco peleando Pero yo no contesté Porque estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y contigo me enredé Yo estaba en la disco peleando 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 De la forma que me miraba Podía notar que ella tenía Lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ con la música Nunca me la va a dar Y ahí se está prendido en fuego Que no se enamora Y ya está pa'l juego Anda sola, nunca le va a dar su juego Me probó que facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamora Y ya está pa'l juego Anda sola, nunca le va a dar su juego Me probó que facilito y me le pego Y es que... Yo tengo un problema de arco Yo no sé por qué soy así A mí que el doctor estaba viviendo El día en que yo nací Me limbo la mano en el suelo Y juégate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámame poca mujer Pero ella me levantó Y yo me borraché Y de ti me olvidé Y tu pelea una y otra vez Bebé, tú ya me cansé Tu mujer te estaba llamando Pero yo no contesté Yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y contigo me enredé Yo estaba en la disco peleando 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 Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el jefe tuyo Me mata el orgullo Qué pena que él no te sabe amar Estala y sepa él Cuando la escuche Quiero estar allí para ver Cuando se entere Y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yeah, yeah, yeah Tú sabes que soy tuyo Y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami tú y yo solo en la playa Quédate conmigo por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia Solo engañarte Vente conmigo Yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda, vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobar Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Si escuchas en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy bastante libertad Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Que no paremos la excusa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come del oído No vaya a enderezar Lo que no sea tú sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Digo, ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un bien Huele puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos Oh, no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Ya llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo de zorro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Night Raw en la máquina Siempre pa'lante nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, 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 Mágica Cab texts' en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper con peras Las mujeres como tú que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, machica que tú eres mi chica Representa tu bandera, mi música es nueva era A mí me dan play donde sea, machuca que estás que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Machica, 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 machica Dale lento el golpe avisa, vino con Ose Yulisa Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anita Machica, 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 turbo nitro en la máquina Tamo en vivo, mami, ya tu sa, chivo dale, vamos a machuca Machica, 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 machica Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas no me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el rato y lo hacemos otro rato y lo hacemos otro rato Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Uh, oh, 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 oh Yeah, yeah Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estabas Eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Pero hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Y llegó hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Le niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 Ya no piense en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo y ya quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de batón y hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchando te boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X, DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera, escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuentos ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón con su maón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se crache No repito una canción Ella quiere que yo la arroce Como te go pa' que te lo goce Ya tú pasaste la página Y si le meto ya que tú me sigues la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de batón y hasta abajo de Don Omar Taki Taki ya quiere rumbear Escuchando a este boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando a este boté de J Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuentos ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de batón y hasta abajo de Don Omar Taki Taki ya quiere rumbear Escuchando a este boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando a este DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Tengo al orden de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida nuestro camino No lo consigo No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre Un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero Vivir en la soledad Mi amor te pido a gritos Tengo que detestas Queremos una piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero el que ama una vez Más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado A ti no es desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mi lado Es el momento que te tuvo A mi lado Si no hicieras otra vez Quisiera verte encontrado Lo consigo de cualquier manera Un serado Si tu pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero Vivir en la soledad Mi amor por mi maravito Que le tengas miedo De valor de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero Quiero vivir en la soledad Mi amor te pido A gritos que no estés tan fiel Hemos una entiedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé que es lo que pasa Que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero te ama una vez Que mi amor por ti nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado Me tienes desesperado Cuando salgo pa' la calle Todo lo he recordado Mira Es el momento que te tuve a mi lado Si nacieras otra vez Quisiera verte con trago Lo consigo De cualquier manera Llega Estoy siempre un pensamiento tuyo Llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor por ti no grito que detenga Tienes valor de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos Sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo Lo menos que quisieras Que se divida Nuestro camino Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Fron DJ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se ronda, soy sincero, y si vayas también pere Estoy acostumbrado a ser siempre en el cielo En privado, siempre vuelo, en el cuello Tengo hielo, tanto, y no me vuelo Mucha puta, y modela, estamos bien Ya se ronda, soy sincero, y no me parezco bien Estamos bien, eh, pero los míos están bien Estamos bien, eh, no te preocupes, estamos bien Ya se ronda, soy sincero, y no me vuelo Todos míos están bien, estamos bien Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex Sato, DJ Tú me partiste el corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con esos cuentos, mami Así desde el principio, siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Me gusta derrotar la puerta más arena Ahora me tocó acabear el sistema Andar con bandas nuevas Y te partí en el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes ¡Suscríbete al canal! 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 Él me casi ni sale, la atracción o el amor, tiene par de mitades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión, pero yo amo son vigas que se olvide y quita su canción Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare, baila, 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 tengo que besar desde que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare, baila, 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 tengo que besar desde que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, leyendo la timidez, me gusta demasiado que me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote, y por la mano agarrándote, y conmigo tú te pones No hay algo más, que no puedas olvidar, conmigo hace sentir lo que no has sentido con alguien más Oye, tú me tienes un ojo, cuando te veo en la calle yo me desenfoco, si tú me dejas solito yo me quedo roto y te ruego que vuelvas por favor Oye, tú me tienes un ojo, cuando te veo en la calle yo me desenfoco, si tú me dejas solito yo me quedo roto y te ruego que vuelvas por favor Así que baila, 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 pon la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, 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 pon la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe No, 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 sin miedo sé de saber quién soy Y nadie más cantando desde el corazón Otra canción, otra canción, oh, oh Sigue no bailando que la música no pare Baila, 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 yo luna Baila, 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 pon la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Baila, 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 pon la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes de que se acabe Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que está su canción Y baila, baila, baila Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirar te recordé, que ya todo me encontré tu mal Final de todo, estapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le cuqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta, lento y contento, cara, al viento Lento y contento, cara, al viento Tiene un día pa' bajar la sequía Porque vos mali, uno trajo de sangría Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, la cuchón de coquitos Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le cuqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le cuqueteas, baby, tú estás duro Yo soy lento y contento, para al viento Lento y contento, para al viento Calma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos andando Mi alma mi vida, con calma que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le cuqueteas, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Tú le cuqueteas, baby, tú estás duro Y por el Caribe, ofightery Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Si me ven y me preguntan, ven que he visto caro, tú no ves que yo soy caro, que lejos te notas que mi flow es caro, que con nadie me comparo, yo le llevo y normal, te miran raro, pero a nada yo le paro, no sé cuánto valgo, no sé que soy caro, yo también soy caro. Antes no me decía, está tu caro, esos tempos se acabaron, yo soy como Durán, yo la cojo y va pa'l lado, como si fuera un disparo, la arregla yo la rompo y la reparo, yo se le pese culo es caro, lo mismo bebo, que bebo, guaro, ustedes me preguntaron. ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Tú vive tu vida, yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo que jodio manía. Por colocteo y no tomando tu panía. Hasta que no te pulmonía. Y atrevense a una porque no contestes. Sari, no quiero hablar con usted. No tengo la falta, porque en el baile. Por eso cuando dejo la máquina en el baile. Me ven y me preguntan. ¿Por qué visto caro? Uno de que yo soy caro. De la otra nota, de mi proletario. De contrario me comparo. Yo le llego y normal. Que miran raro. Pero en nada yo le paro. No sé cuánto valgo. De que no estoy caro. Que están diciendo raro. ¿Por qué no puedo ser así? ¿Y en qué te hago daño a ti? ¿Y en qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz. ¿Por qué no puedo ser así? ¿Y en qué te hago daño a ti? ¿Y en qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz. ¿Y en qué te hago daño a ti? ¿Y en qué te hago daño a ti? Yo le llevo y normal. Me miran raro. Pero en nada yo le paro. No sé cuánto valgo. Yo creo que soy caro. Entre a ti soy caro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!